Este lugar que te voy a recomendar, yo he venido muchas veces, wey, y se llama Las Lagunas de Sempuala en Morelos. Está como una hora y media, dos horas de la Ciudad de México, dependiendo del tráfico que haya. Aquí no tiene ningún costo entrar, wey. Si a mí me preguntaras, es un lugar completamente para ir a relajar, wey. Hay una laguna enorme, mucho pasto, mucho bosque, hay mucho silencio. Puedes hacer actividades con los ponis para los niños, con los caballos a cabalgar. Y hay muchos negocios de comida, wey. Aquí también hay lugares para pistear. No viene tanta banda a pistear. De repente sí viene uno que otro, Vítor, que pone su escandalero y está tomando, wey, pero no es mucha la raza que viene a esto aquí. Y de los negocios de comida, como te darás cuenta, hay muchos, wey. Yo ya he probado en la mayoría. Y el sabor es muy similar, wey. También los precios, o sea, aquí no hay alguno que se diferencie. Lugares abren de 8 a 6. Pregunté y me dijeron que entre semana solo está abierto uno y los fines están abiertos todos. Lo que sí te sugiero es que si vienes aquí, wey, te traes unos tenis que no tengas tema que se ensucien. Yo me traje las del Chavo del 8, wey, por si se empuercan, pues no hay bronca. Un lugar que vine a comer se llama Los Antojitos Mexicanos Adelita. Yo he comido en la mayoría, te vuelvo a reiterar. Pero aquí hemos venido también en algunas ocasiones y se nos ha hecho bueno. Aquí me llegué a encontrar hace algunos años a Jaime Camila, Sergio Mayer y otros, wey, cuando llegaron en sus motos. Podemos encontrar tacos, flautas, sopes, pambazos, quesadillas de hongos, flor, guislacoche, pollo, tacos de cecina enchilada, chorizo. También tienen barbacoa, pambazos, tacos dorados. Es barato, wey. Los refrescos valen 25, las quesadillas 30 y los tacos 35. Pedí dos tacos de cecina que vienen con su tortilla de maíz azul, wey. Vienen con un tipo pico de gallo, nopales, aguacate. Y me encanta, wey, que estos tacos traigan su maíz azul porque eso los hace maravillosos. Luego me pedí una quesadilla de chicharrón con queso y una quesadilla de tinga de pollo con queso. Las dos salsas que probamos, la de chile de arroz, estaba muy buena. La verde no me gustó, parecía jugo de apio, no picaba. Pero mira, ya he preparado los taquitos, wey, después ese toque de limón. Luego la gente de repente me dice, wey, ay, ¿por qué le pones dos salsas al taco? Es como, wey, pues porque así me gusta, wey. Si a ti te gusta con una, está bien, deja de estar mamando. Empezando ya con el taco de cecina, wey, la neta es que la carne está rica, sí está jugosa. De repente está un poquito dura, wey, trae luego un poquito de pellejo. No es un restaurante cinco estrellas, wey, o sea, la neta, la carne sabe bien. La tortilla es maravillosa, que tiene un sabor muy diferente al maíz natural. Que este es un poquito más dulce, a mí se me hace delicioso el maíz azul. Que normalmente solo lo encuentras en pueblitos. La salsa rica, el pico de gallo y aguacate fresco, bien. Luego pasamos con la quesadilla. Yo casi no pido chicharrón prensado, wey, porque son pocos los lugares donde a mí me gusta. Y aquí no se me hizo bueno, no tenía sabor el adobo, nada de sazón. Y sabía mucho a grasa, wey, o sea, mucho cebo y dije en él. Me comí la mitad y ahí la dejamos. Luego pasamos con la quesadilla de tinga de pollo. Híjole, wey, esta que tremenda joya. A mí esta tinga, wey, me recordó mucho como cuando comes estas quesadillas cuando vas a la marquesa. O cuando las comes en la marquesa. Que a lo mejor no son las mejores quesadillas del mundo, wey, pero saben ricas, wey. Como que el ambiente, el clima y comértela ahí con el frío y todo ese pedo. Estuvo muy chida esta quesadilla, se me hizo buenísima. Lo que yo pedí fueron 185, wey, la neta es que súper barato. A mí se me hace un precio muy accesible y te vuelvo a reiterar que en todos los negocios el precio es muy similar. Ya después de comer, wey, normalmente nosotros le damos una vuelta a la laguna. Tú esta la puedes hacer solo, de hecho no hay tours ni guías ni nada. Es seguro, wey, te tardas como unos 40, 50 minutos en dar la vuelta completamente a la laguna. Te sugiero, wey, que no te vayas a llevar un bebé recién nacido, tampoco te mames. También otra sugerencia es que te traigas una chamarra un poco delgada y una gruesa. Porque aquí me ha tocado a veces que hace un calorón infernal o de repente puede estar lloviendo o haciendo un frío súper fuerte, wey. Entonces también preven eso. A mí se me hace una experiencia padre darle la vuelta a la laguna, wey, porque está muy tranquilo y no hay tanta gente de ese lado, wey. Porque de repente cuando estás en los negocios de comida, te digo que llega de repente un Vitor y pones su escandalero, wey. Y ya de ese lado, si te gusta el silencio, está muy tranquilo. También algo que está chido ahorita que fue temporada de lluvia es que las dos lagunas se llenan, wey. De cuenta que una es como la mamá y la hija. La hija de repente está un poco vacía y la otra siempre está llena. De hecho, hasta por eso el agua se ve un poco verde porque como ha llovido mucho, el agua está medio revoltosa. Preguntamos, wey, nos dijeron que tiene una profundidad de 18 metros, wey. O sea, que sí está profunda esa vaina, wey. Sí es un lugar bonito, wey. También si traes a los niños, pueden volar su papalote, cometa o como le quieras llamar. También venden dulces típicos, wey. Medio caros, pero ya me pedí mi dulce de leche en 40 varos. Es una experiencia que creo que vale la pena. No es para venir todo el tiempo porque también se volvería muy monótono. Pero sí te lo recomiendo, wey. Nos vemos en la próxima, bebé.